Definitivamente Definitivamente La gente feliz es más exitosa Cuando tú eres feliz es porque eres gente Conocemos limones, pavos reales, sapos ¿Cómo es de difícil ser un humano? Practicar virtudes del ser humano Cuando tú eres un humano Amas Y cuando amas despreocúpate Definitivamente Definitivamente Alma social desde la comuna 21 En la estrategia Tíos Crianza Con firmeza Y amor Vivian Argueta es Una persona Supremamente importante Para la estrategia Tíos Ella es una Profesional con todo el perfil Pero sobre todo con una inmensa sensibilidad Social Vivian, ¿qué es criar con firmeza Y amor? Bienvenida Muchas gracias El programa de Criar con firmeza Y amor Es una de las líneas De la estrategia Tíos Que se enfoca En las habilidades parentales Especialmente Para el grupo de primera infancia Para ese grupo De esa edad Y el programa se enfoca En sensibilizar a los padres Tanto a las madres Y a los padres O a los cuidadores De los niños Para que Criar a los O sea, crear Dentro de las familias Un ambiente Más saludable De mayor amor De mayor cariño Y comprensión Con los niños Dentro de los hogares Vivian, ¿hay algún indicativo Que diga que la violencia Intrafamiliar Ha descendido? Pues en este momento El programa está en una etapa Piloto Entonces nosotros Estamos evaluando Aquellos resultados Si tenemos evidencia Pero anecdótica En que las familias Nos están confirmando Que en sus propios testimonios Al cierre de los talleres Ellos se sienten Más cercanos A los niños Ellos se sienten Con mayor capacidad Para el trabajo De la crianza Pero estamos ahora Llevándola a una segunda fase Donde vamos a estar Recolectando la información Con indicadores específicos Vivian Con esa sensibilidad social Que usted tiene Y esa capacidad profesional Para desarrollar Una estrategia Que no es fácil Deme un titular O simplemente De manera concisa Dígame por favor ¿Qué es TIO? Pues TIO es una estrategia De inclusión social Y de combate De la pobreza Desde todos sus ámbitos Tanto desde la parte De exclusión Tanto la parte De estar apartados De la sociedad Tanto hasta En las propias condiciones Que las personas Sienten de vulnerabilidad Y exclusión Pues ya vamos a hablar Entonces con las personas Que han recibido Este programa Que llama Habilidades parentales Pero que nosotros Hemos denominado Criar con firmeza Y amor Tienes habilidades parentales También De la estrategia TIO Que nosotros denominamos Criar con firmeza Y amor Están los Embera Catío De la comuna 3 Del Calvario En el centro De Santiago de Cali Que además Les ha servido Porque ellos En su condición Natural Son machistas O remachistas Y esto les ha servido Mucho para una convivencia ¿Cierto? ¿Su nombre? Rosendos Que era Gama PP Soy Líderes Embera Catío Soy la comunidad Arrizaralta Pueblo Rico En este momento Nosotros como desplazados Ya hace como 3 años Que vivimos aquí en Cali Nosotros en este momento Estoy cansado Entonces nosotros Estamos pidiendo El retorno Hacia el rescuardo Porque nuestra madre De nosotros Es la tierra Está muy abandonada Y entonces nosotros Sufre mucho Por aquí en Cali Nosotros queremos Quiere retornar Al rescuardo indígenas Y lo van a hacer Pero hablemos De este presente ¿Verdad que la comunidad De ustedes Los hombres Son muy machistas? Pues en este momento Nosotros pues Como en veras Así Como muy Muy machistas Muy machistas ¿Y qué ha aprendido De las habilidades? Las habilidades de nosotros Estamos aprendiendo En talleres De Tratando La doctora Marta Y nosotros Todos siempre Estamos asistiendo Eses talleres Es para nosotros Es muy importante Como Riseralta Nunca No ha entregado Eses talleres Nosotros queremos Aprenderlos Pero ya nosotros Ya cerca Como irlos A la risa Ya no son tan machistas No son tan machistas Sí Qué bueno Ok Muy bien ¿Su nombre? Mi nombre Albeiro Que es la Cámara PP Soy líder Desplazado Estoy coordinando La gente En Calvario ¿Qué ha recibido Usted? ¿Qué puede dar Testimonio Ante la Cámara Definitivamente Sobre lo que Ha recibido De este programa? Este programa Para mí Es muy importante Para como nosotros No conocemos eso Porque había nosotros Como tres En Cali Y entonces Doctora Marta Nosotros tocamos El taller Con ellos Entonces yo Quiero contento Para cuando sea Para el retorno A la comunidad Para orientar A la gente Allá Y entonces Que me Que me quiera Contento Con eso Que muy bien Háblele a él En su lengua Háblele a él De que van a tocar Una canción Un día pasó En una cosita Háblele Dígale Rosento Chace Rosento Chace Chace Guitarra Chace El disco Chace, disco Guitarra Mambure 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 Bueno, listo Entonces démosle A ver, ¿cómo es? Embera Catío Embera Catío Sí De Puerto Rico Toralda Bueno, dale Cortes de la guitarra Eh, pues Ruppi ¿Qué rinery? ¿Qué rinery? ¿Qué rinery? ¿Qué rSabarte? MENBURÉ MENBURÉ, MENBURÉ VIRARÁM, MENBURÉ MENBURÉ, MENBURÉ VIRARÁM, TACHINAMANAMAPURU, NAMAPURACHAKUTUMA, TACHINAMANAMAPURU, NAMAPURACHAKUTUMA, MENBURÉ MENBURÉ, MENBURÉ. Las graduando de crianza con firmeza y amor, que es habilidades parentales. Su nombre y qué conclusión saca de todo esto. Mi nombre es Joana Usuriaga. La conclusión que se sacó es que no hay un documento que diga cómo se debe criar a los padres, pero estas son estrategias que nos dan para poder guiar a nuestros hijos, para poder convivir en comunidad y en armonía. Muy bien. Entonces, ¿su nombre? Nelida Peña. ¿Y usted qué fruto ha sacado? Fue un programa excelentísimo. Me enseñó a cómo formar a mi hijo con mucho amor, con mucho respeto y con firmeza y con carácter. Enseñarle que él es un individuo que debe valerse por sí mismo y que debe servirse para sí mismo y para la sociedad. Las graduando en habilidades parentales, ¿qué es criar con firmeza y amor? Mi nombre es María Cecilia Rosero. Está orgullosa usted, ¿no? Sí, orgullosísima de este título que llevo con mucho honor porque fue una enseñanza muy hermosa, muy bonita, que se puede multiplicar entre los padres y madres de niños y niñas adolescentes para que mejoren su calidad de vida. ¿Cuántos hijos, cuántos nietos? Tengo tres nietos y cinco hijos. Eres emotiva, ¿no? Sí, demasiado emotiva porque me gusta actuar con firmeza lo que he aprendido para así aplicarlo. Muy bien. Bueno, ¿tu nombre? Mi nombre es Jenny Jaramillo. Ah, ¿de qué comuna? Yo vengo de la comuna 18. ¿Y la comuna tuya cuál es? 16. 16, bueno. Entonces yo le agradezco a este curso que nos han dado y a Marta Orrero que es nuestra coordinadora. Gracias a eso yo estoy en el comité de servicio en mi barrio y eso me ha servido a mí para llevarle herramientas también a mi barrio sobre cómo poder levantar nuestros hijos, cómo poderles brindar ese apoyo que ellos necesitan. ¿Ya hay más convivencia? Hay más convivencia, claro. Y le agradezco por ese buen servicio y que no nos desampare a nosotros en nuestro barrio. Definitivamente, Alma Social, ¿tu nombre? María Elena Reyes. Bueno, María Elena, ¿y qué ha recibido usted? Yo soy del Plan Farillón, Alianza Tíos. Estoy muy contenta porque gracias a ellos he aprendido a ser una mejor madre, una mejor persona. Y a través de lo que he aprendido le he llevado a mi comunidad, ¿no? Sí. ¿Qué ha aprendido concretamente a ser mejor madre en qué? Nos enseñan muchas cosas, ¿no? A manejar el estrés, a saber con los niños hablar, a hablar con la comunidad, a manejar los problemas. Eso son cosas muy importantes pues para nosotros porque ya no vivimos de pronto, ya no somos personas de pronto agresivas. Ya... Se ha armado la agresividad, eso es muy importante. Perdona, yo sigo. Él viene de las minas, ¿no? Sí. De las minas, ¿de qué parte es su nombre? Mi nombre es Venancio Reyes. A ver, Venancio. Vengo de parte de las minas de la comuna 18. ¿Qué barrio allá arriba? La comuna Setón Las Minas. Las Minas. Pero eso es arriba en la ladera. Arriba en la ladera, sí. Bueno, muy bien. ¿Y usted qué ha recibido? De parte de la profesora Marta, he recibido muchas ayudas y en la forma de habilidades en estudio. Y le agradecemos mucho a este tío que nos mandó la profesora. En este momento, la profesora nos está enseñando, capacitándonos para nosotros con esos mismos proyectos, enseñarles a los niños y enseñarles a otras personas adultas cómo manejar las situaciones con sus hijos para que no tengan violencias, algo... Venancio, perdón. ¿Y usted ha visto resultados? En estos momentos, sí, tenemos resultados. Muy buenos. ¿Cómo los palpa usted? ¿Cómo lo siente? Lo sentimos dentro del corazón y flotamos lo que más o menos nos ha enseñado. Y en esa forma vamos a, ¿cómo le digo? A entregarles a los otros compañeros. Por ejemplo, ¿usted lo hace con sus hijos? Lo hago con los hijos y con los vecinos también. Bueno, esto es entonces, criar con firmeza y amor, definitivamente alma social. Definitivamente, conectarnos al cable submarino del Pacífico representa para la ciudad tener la autopista de información para los próximos 10 años, internet con la mejor calidad y al mejor costo. Y para EMCALI significa entrar al negocio mundial de distribución de información a través de cable submarino. Definitivamente. Definitivamente.